la cantante y su espareja se han reunido con abogados en marcelona y al parecer él salió enfadado de la reunión sakira la estrella pop colombiana aparece con mirada triste afuera del bufete de abogados en el que se reunió con su espareja gerard piqué para discutir el futuro de sus dos hijos sasa y milán momento delicado la cantante colombiana visitó con una sencilla blusa anudada a la cintura y jeans causando verdadero revuelo en las calles de la ciudad condal el enfado de piqué el jugador del barça no pudo ocultar su frustración y según afirma la prensa local habría enfadado por las numerosas cláusulas y contraofertas de parte de su ex que estarían alargando el proceso